La Delegada Provincial de Obras Públicas y Transportes, Dolores Fernández, en compañía del alcalde de la ciudad y numerosos representantes del equipo municipal de gobierno, ha asistido a la segunda jornada de plantación de árboles autóctonos en Ronda, que han realizado unos 400 escolares de cuarto de primaria de diferentes centros educativos. En total, se han plantado unos 500 árboles y arbustos en una zona que es propiedad de la Consejería de Obras Públicas junto a las obras del futuro hospital. La plantación se ha realizado en colaboración con agentes de medioambiente de la Junta de Andalucía, que han ayudado a los escolares a plantar pinsapos, encinas, alcornoques, quejigos, acebuches, lentiscos, romero o lavanda, todas ellas especies típicas de la serranía y que han puesto en valor una parcela deteriorada. Agradecer vuestra presencia y especialmente que hoy nos visite nuestra delegada de obras, Dolores Fernández, que está siempre pendiente de la problemática de Ronda y de todo lo que nos afecta y que hoy viene a revisar todo lo que son los accesos a Ronda, que como ya habéis visto, van al ritmo esperado y que van a dar una idea de modernidad importante a nuestra ciudad, teniendo en cuenta que nuestra circunvalación, por ser el acceso de Sevilla hasta Marbella y Costa del Sol, de las que tienen mayor tráfico actualmente en Andalucía. Igualmente nos encontramos en compañía de la delegada de Educación, de la delegada de Parques y Jardines y muy especialmente de nuestro delegado de Medio Ambiente, Alberto Orozco, haciendo lo que es una plantación, una reforzación con árboles autóctonos de 1.400 unidades donde todos los niños de los colegios de Ronda, están participando todos los colegios, unos con mayor número, otros con menor, pero lo estamos realizando a drede y a conciencia en una zona que puede quedar un poquito desértica como consecuencia de las obras que están viendo a nuestras espaldas con las numerosas grúas que en ellas se sitúan, que son las obras del nuevo hospital que también, como les digo, van al ritmo esperado y cumpliendo los plazos por parte tanto de la delegación de Salud como la de Obras. Yo quisiera dejaros con la delegada provincial agradecerle desde la alcaldía y desde todo lo que es el ayuntamiento y desde la ciudadanía el esfuerzo que se está realizando por parte de la Junta de Andalucía en las mejoras de nuestras infraestructuras, en las mejoras de nuestros accesos y muy especialmente también en todo lo que es el apoyo logístico que hoy en día necesita una ciudad moderna como es Ronda. Hoy estamos aquí asistiendo a la plantación, al aprovechamiento de una zona que queda baldía con motivo de las obras de carretera para que estas zonas se reforesten y lo hagan con árboles que son autóctonos de la zona. Para ello hemos invitado y la verdad que ha tenido una acogida fantástica entre todos los colegios de Ronda a 400 niños que van a plantar 400 árboles. Luego los servicios de conservación de carreteras y los servicios de guardería forestal de la Consejería de Medio Ambiente van a realizar el resto de la plantación hasta llegar a los 1.400 árboles. Con esto queremos dos cosas. Primero queremos desde la Junta de Andalucía, la Consejería de Obras Públicas quiere participar en la lucha contra el cambio climático porque sabemos que los árboles que plantemos son los que van a fijar el CO2 que emitan los sistemas de transporte. Y en otro sentido queremos también hacer partícipes a los que van a ser representantes de nuestro futuro, a los que van a ser nuestros niños y niñas, a los que van a ser los que disfruten de estos bosques y de estos árboles, a que ellos sean consecuentes y entiendan que si no hacemos actuaciones de este tipo pues evidentemente el transporte terminará por no ser sostenible y la cantidad de CO2 que emitamos a la atmósfera pues cada vez será más alta. Sí os quiero decir que agradezco y quiero hacerlo desde aquí la participación de todos los colegios de Ronda e invito a los niños y niñas a que no se queden solo en este árbol sino que día a día y allá donde vayan planten su árbol y lo cuiden porque es la mejor manera de luchar contra el cambio climático. Es cierto que para la Consejería de Obras Públicas Ronda es fundamental, es una rótula en un eje de transporte, en un eje viario de carácter regional entre las costas del Sol y Sevilla y en ese sentido esta consejería está trabajando para mejorar no solo las distintas carreteras en el entorno de Ronda sino también lo que es los accesos y la circunvalación a Ronda. Como vosotros sabéis, tenemos en marcha dos importantes actuaciones en la zona, una es la mejora del acondicionamiento de los accesos a la ciudad de Ronda, de la circunvalación y otra es la variante este de Arriate. Ambas dos están iniciadas, van correctamente en plazo y esperamos que podamos disfrutarlas en un plazo no digamos muy breve pero sí en poco tiempo podamos tener una mejora de las comunicaciones de la ciudad en ese sentido.